Muy buenos días chicos, en esta mañana del día de hoy, viernes, fin de semana, les doy una cordial bienvenida a sus clases de comunicación. Chicos, ya es fin de semana, el día de mañana ya no hay colegio, no hay clases, vamos a poder dormir un poquito más y bueno, vamos a poder jugar y si haces todas tus tareas el día de hoy, mañana ya no vas a tener que hacer nada. Así que piénsalo bien a terminar el día de hoy todas las paredes. Corazón, vamos a comenzar con nuestras clases. En primer lugar, recuerda que siempre, siempre, siempre tenemos que encomendarnos a Dios antes de comenzar cualquier cosa para que todo nos vaya bien. Y en segundo lugar, recuerda nuestras normas de comportamiento en nuestras clases virtuales. Número uno, tienes que estar bien sentadito en un lugar que te permita escuchar sin ningún ruido tus clases. Ya corazón, lo más recomendable es que estés sentadito en una silla con tu mesita para poder colocar tu cuaderno e ir resolviendo las hojitas que puedas hacerlo mirando este video. Bien, corazones, entonces, número tres, antes que me olvide la última, la última norma, evita todo tipo de distracción, aleja de tu lugar de trabajo, de tu lugar de estudio, en este caso, los juguetes, no sé, las témperes en ese momento porque no las vamos a utilizar y cualquier otra cosa. Solamente tiene que estar tu cuaderno y tu lápiz para poder escribir las palabras que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, nos vamos a nuestra aula virtual. Bien, chicos, estamos ya en nuestra aula virtual y permítanme leerles el propósito de la sesión del día de hoy. El propósito, lo que tú tienes que lograr es que puedas escribir y leer las palabras con la letra M y S que hemos aprendido en el transcurso de todas estas semanas. Ya, leer y escribir. Estamos yendo por buen camino. Entonces, corazones, vamos a recordar las palabras que hemos ido aprendiendo el día de antes de ayer. Por ejemplo, recuerdan cómo se llamaba esta parte de aquí de la tacita. Eso era un A-SA. Voy a cambiar para poder leer. Entonces, tenemos aquí A-SA. A ver, lee conmigo. A-SA. Muy bien. ¿Recuerdas el nombre de esta figura? A ver, vamos a ver. Lo voy a colocar aquí al nombre y quiero que tú lo leas. ¿Cómo se llama esta figura? A ver, leemos la primera, la sílaba de azul. M-A-SA. ¿Ya? Entonces, esto es M-A-SA. Muy bien. Seguimos reforzando, seguimos recordando. ¿Cómo se llamaba? Esta era una palabra nueva que la aprendimos el día de ayer. Y vamos a ver. Leemos. ¿Qué dice aquí? M-I-SA. Nuevamente. M-I-SA. Tenemos aquí la palabra M-I-SA. Ahora, recordemos. ¿Cómo se llama esto? M-I-SA. Muy bien. Entonces, ¿lo podemos escribir? Sí, porque está facilito. Mira. M-I-SA. La mira la letra negra. M-I-SA. Ahora la roja. S-A. M-I-SA. Esta palabra aquí se lee M-I-SA. Muy bien, corazones. Seguimos entonces. También otra palabra nueva que aprendimos el día de ayer. ¿Cómo se llamaba esto? ¿La recuerdas? Ahora, a ver, vamos a ver. Y quiero que tú lo leas. A ver, leemos. ¿Qué dicen las sílabas rojas? Su-I-SA. Su-I-S-U-M-A. Nuevamente. M-I-S-U-M-A. Entonces, todo junto sonaría. Su-I-S-U-M-A. Su-I-S-U-M-A. Ahí está cómo se escribe la palabra su-I-M-A. Y esta parte de acá, ¿te acuerdas? Cuando tenemos la masa y comenzamos a meterle la manito. Eso es a-M-A-S-A. A-M-A-S-A. Entonces, aquí está la palabra a-M-A-S-A. Leemos. A-M-A-S-A. Otra vez. A-M-A-S-A. A-M-A-S-A. Otra vez. La última. A-M-A-S-A. Muy bien, corazón. Ya tenemos. Uy, cuántas palabras hemos aprendido a escribir. Y seguimos aprendiendo. Seguimos recordando. ¿Cómo se llama esta figura? O-S-O. ¿Cómo se llama esta figura? O-S-A. Entonces, vamos a ver cómo se escribe cada una de ellas. Tenemos O-S-O. Tenemos O-S-A. Facilito. ¿Sí o no? Tenemos O-S-O. Y aquí tenemos O-S-A. Ya, corazones. Y la última palabrita. Tenemos a esta niña. Esta niña tan bonita. ¿Recuerdan qué nombre le pusimos? Le pusimos por nombre. A ver, su-sí. Pero, mis Carol, a la I le falta su puntito, mis Carol. Uy, verdad, ¿no, chicos? Entonces, le vamos a dibujar su puntito a la I. Si no, si no le colocamos el puntito, no es la vocal. Ya le coloqué la vocal. Entonces, regresamos. Leemos, chicos. Su-sí. Nuevamente. Su-sí. Bien, corazones. Hasta aquí hemos recordado las palabras que aprendimos el día de antes de ayer. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Ya, como ya hemos recordado, lo que yo voy a tener que hacer es la siguiente hojita. Mira, tengo aquí esta hojita. La tenemos en casa. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a completar cada cuadrito con la letra de la figurita. ¿Qué modo se llama esta figurita? Por ejemplo, voy a cambiar de color porque no me gusta ese color muy oscuro. Aquí está. Este se llama oso, ¿recuerdas? Entonces, por cada letra es un cuadradito. Y dice así. O. Ahí está. O. So. O. So. Ahí está. Mira. Acá está la palabra oso. ¿Qué tienes que hacer tú? Como te dije, por cada letra es un cuadradito. ¿Ya? Entonces, si esto es suma, yo voy a escribir acá. Su. Su. Ma. Ahí está mi bebé. Su. Ma. Ya completamos. Seguimos avanzando. Mira la flechita. La flecha te indica por dónde tienen que ir las letras. Acá. Esto, ¿recuerdas cómo se llama? Esto se llama masa. Entonces, lo pones aquí. Ma. Ahí está. Tú lo haces más bonito, ¿ya? Ma. Sa. ¿Qué puedes hacer ahorita, corazón? Traer tu copia, poner pausa en el video e ir escribiendo conmigo cada una de estas palabritas. ¿Ya? Seguimos, seguimos. Mira esta niña. ¿Cómo se llamaba la niña? La niña se llama Susi. Y dice así, mira. Su. Acá está. Su. Ay, mira. Su. Sí. Su. Sí. Ahí está. Uy, me salió un poquito abierta la i. Esto es lo que hace más bonito, ¿ya? Ya estamos terminando. Mira nuestro pupilleto. Perdón, nuestro crucigrama. Tenemos acá la palabra me, la figurita mesa y la flechita hacia abajo. ¿Qué significa? Que tengo que escribir hacia acá. Cada cuadradito es una letra. Por ejemplo, vamos. Me. Acá está. Me. Sa. Falta, 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 chicos. Me. Sa. Mira, ahí está. Miren, hemos completado las filas de acá y automáticamente completamos la palabra de aquí. ¿Cómo se llama esta parte de la taza? Leemos. A. Sa. Muy bien. Y, por último, tengo aquí esta figurita. ¿Recuerdan cómo se llamaba esta figurita? Esta es Misa. Y la flecha me dice que tengo que escribir para acá. Entonces, yo escribo acá. Mi. Sa. Ahí está. Mi. Sa. Y completamos nuestro crucigrama. Ponle pausa al video y ahí puedes ir terminando de completar tu crucigrama. Ya, corazones, esta es nuestra primera tareita. La segunda tareita que tenemos, nuestra segunda actividad, acá está, es la siguiente. Mira, corazón. Tengo una lista de palabras aquí. Yo voy a leer y voy a unir con la figurita que le corresponda. Ejemplo. Tengo acá, vamos a leer. ¿Qué dice acá? Mi. Sa. Mi. Sa. ¿Dónde estará el dibujito de misa? Aquí está mis carlos. Misa. Ahí está. Una vez que ya he hecho esto, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar la palabra misa en todo este conjunto de letras. Por ahí, tengo que ir leyendo fila por fila y buscar la palabra misa. Y una vez que yo lo encuentre, lo voy a pintar de un color. Cada palabra de un color diferente. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver una ayudadita. Voy a cambiar de cursor para que puedan ver. Bien. Dice acá. Fila por fila. Voy buscando, mirando. Acá trabaja el ojito y la mano. El ojito, más que la mano, trabaja el ojito. Buscando la palabra misa. ¿Por dónde estará la palabra misa? Voy revisando poquito por poquito. Así voy bajando. Y ¡tarán! La encontramos. Pero como no puedo... Vamos a pintarlo más gruesito, ¿ya? Ahí está. Entonces, aquí está la palabra misa. Mira. Mi. Sa. ¿Te das cuenta? Mira, ahí está. Misa. Y lo coloreo. Cada cuadradito. Mira, voy a colorear muy bonito la palabra misa. ¿Ya? Ahí está. Encontré la palabra misa. ¿Quién tiene que buscar las palabras? Eres tú, corazón. Tú. No la mamá ni el papá. Tú tienes que buscar la palabra. El papá y la mamá no te pueden decir, ¿A qué dice? Acá dice misa. O acá dice oso. No. Tú tienes que buscar. La tarea es para ti. Solamente el papito y la mamita te van a guiar nada más. Pero tú eres el que tiene que encontrar las palabras. Porque solamente así vas a practicar y practicar y va a ser más fácil cuando hagamos los dictámenes. ¿Ya? Una última ayudadita. Por ejemplo. ¿Qué dice aquí? Vamos a leer. Su-si. Su-si. ¿Dónde estará Su-si por aquí? Aquí está Su-si. Lo uno. Ya hice eso. Ahora que me toca buscar la palabra Su-si en todo este conjunto de letras. Voy buscando. Por acá. Comienzo desde arriba. Voy mirando, mirando. ¿Por dónde dirá Su-si? No, tengo que seguir buscando, buscando. Y tarán. Lo encontramos, mis Carol. Aquí está la palabra Su-si. Tú lo puedes pintar de otro color. ¿Ya? Mira. Ahí está. Y así, corazón, voy a ir buscando. Voy, comienzo a leer uno con la figura que le corresponde y después embusco esa palabra en muy pupileta. Ya. Y lo encierro. Y la última tareita. Vamos a ver. Acá sí tiene que ayudarnos mucho, mamita. A ver, leemos. Dice, la tareita de hoy es, mamita grabará un video donde el niño, utilizando sus tarjetas de sílabas, formará las siguientes palabras. Suma, su-si, oso, mesa, masa, asa. Ya. Este video lo deben enviar por WhatsApp hasta el día domingo. Ya. Entonces, te he mandado el día de ayer. Les mandé un archivo con la sílaba Sase-si-so-su. Y también ya ustedes tenían la sílaba Mame-mi-mo-mu. Entonces, ¿qué van a hacer? Mamita les va a grabar. Mientras mamita, por ejemplo, le dice, a ver, a ver, hijito, forma la palabra oso. Entonces, tú vas a buscar tus tarjetitas y vas a formar la palabra. Y mientras vas formando esa palabra, mamita te va grabando. A ver, hijito, forma la palabra mesa. Entonces, buscas tus tarjetitas y formas ahí la palabra mesa. Y mamita te tiene que estar filmando. Ya, mamita, no te va a formar las palabras. Quien va a formar las palabras eres tú. Mamito, papito, solamente te van a filmar. Ya. Entonces, esa grabación, que sea cortita, por favor, me la mandan al WhatsApp. Pero, ojo, escuchen esto. En el área de comunicación, yo voy a crear un reto que diga, video de sílabas. Ya. En ese reto, ustedes van a tener que colocar una foto. Nada más una foto del niño armando una palabra. Entonces, es ahí donde va a ir su nota del video. ¿Qué significa? Me mandan la foto, pero no me mandan el video. Yo no voy a poder corregir ese reto. Ya. Quiero que quede claro. Es una sola foto del niño formando una palabra. Y su video, sí. El video, sí, tiene que ser completo con el niño formando cada una de esas palabras. El niño tiene que estar solo. No lo vayan a ayudar. Yo quiero ver cómo es que el niño trabaja solito. Ya. Pero, para ponerle las notas, para que quede registrado en la plataforma, tienen que mandarme la foto. Solamente una foto en el reto que diga, video de sílabas. Usted me manda la foto, pero no me manda el video. Yo no voy a poder corregir ese reto. Ya, mamitas. Entonces, espero, esta tarea es hasta el día domingo. Espero sus, yo sé que todas son responsables. Hasta el día de hoy, nadie, casi nadie me falla. Entonces, espero con muchas ansias su video. Y también poderle poner una bonita nota a mis pequeñitos. Corazones, los dejo para que hagan sus tareitas. Cuídense mucho. Nos estamos viendo el día lunes, que comienzan los exámenes. Nos vemos el día lunes. Y les deseo que pasen un bonito fin de semana. Pero, sobre todo, que Diosito nos cuida, nos proteja. Y nos permita volvernos a reencontrar. Cuídense mucho. Un fuerte, un beso grandote para todos y cada uno de ustedes. Y un fuerte abrazo. Un abrazo de os. Nos vemos, corazones. Chao. Cuídense.